Si te gusta mi contenido te sugiero que te suscribas para que no te pierdas ningún video del canal Que se joda Yo estoy puesto pa' ti, aquí me tienes baby Tú no puedes olvidarme con Manuel Karol G Estás malgastando amor yo con roles gay free Yo viajo por el mundo y él por la city Él no tiene lo que aparenta El descuidito tuyo no está en venta Le gustan los prohibidos, tú conmigo inventas Dile que ya no eres su cenicienta Que en el mismo se mantiene en la cama No le iba a grabar, pero baja calita Y ella me dijo que no, que no está Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Ella es yo en la vida Salva vida La papada, la papada Yo le voy a quitar Aquí queda claro No Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto No fue suficiente Y ella sentía quererte Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Soy yo papá Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Y el pum 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 Gracias por ver el video.